Muy buenas a todos, seguimos aquí con un poquito de Esmalar Y sí, mi voz da pena, gente Estoy de la voz hecho polvito No lo siguiente, pero está bien, está bien, está bien Está bien, vamos a subir aquí un poquito los decibelios Ay, nice, 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 que se me oiga bien fluido Y esas cosas, bueno, tengo la voz un poco pocha, pero creo que puedo hacer Bien este vídeo Ha llegado la nieve a Esmalar, gente Ha llegado el invierno, el puro invierno Ahora hay que protegerse mucho más Porque hace frío constante, con lo cual la armadura que llevo Ahora ya es un poquito más Más acomodada y calosito Simplemente lo que he hecho con la que tenía Me he cambiado la de protección de los pies De que me daba velocidad a la protección de frío 9 Ya está Con esto vamos fluidísimos por el mapa, gente ¿Y dónde estoy? Diréis ¿Dónde está este hombre que tiene la voz hecha Pena? Bueno, pues estamos exactamente Aquí abajo con, ¿cómo se llama este hombre? Con Skadi Estamos con Skadi y me he dicho Del tiro, ya Quiero ver cosas nuevas Así que, venga No te me quedes pilladito Y cerramos esto Perfecto Perfectísimo, gente Bueno, pues estamos aquí con Skadi A ver ¿Me va esto fluidito o no? No va tan fluido como siempre Pero bueno, va bien la cosa Efigie del búho Nomar criaturas Bueno, dándole delicias Gente, ya lo hemos hecho O sea, no hay muchas más historias Una criatura será un fiel acompañante Algunas de esquinas, otras incluso te permitirán montarlas Y puedes curarlas con comida Eso sí Recordad que solo podéis tener una activa a la vez Dicho esto ¿Qué pasa Skadi? Mira, tiene llaves, trozos de hueso Bueno, 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 bueno La armadura mola la que lleva ahí Un placer Me llamo Skadi Y me dedico a la caza Aunque antes serás sargento de la vanguardia Me han enviado a investigar unos avisos con problemas con criaturas en la zona Ludi mencionó que enviaría a alguien ¿Qué es lo que necesitas? Últimamente has tirado un problema por aquí Podría decirse que sí Estaba cazando cerca del barco volcado Cuando me atacó un escarabajo rinoceronte Lleno de ira Es una amenaza peligrosa que hay que abordar Antes de que mate a alguien Has dicho que estás con un barco Yo quiero aprender A hacer un barco Te aconsejo que tengas cuidado Y te prepares bien antes de enfrentarte a él Si luego vas a tratarlo Tráeme su cuerno para examinarlo Así podré comprender su origen Ok, o sea que tenemos que matar a un megarrino Perfecto Ya está, las cosas que nos gustan ¿Y armaduras? ¿Cómo vas de armaduras? ¡Ojo! Capucha primitiva Protección de frío 9 Protección 2 Resistencia al daño romo Velocidad de movimiento penalizado también Vale, ya armaduras primarias Ofrece protección básica Una gran resistencia al frío Vale, o sea que es Protección de frío Protección Normal Que sube Mira La máscara es 2 La pechera son 3 Los brazos son 3 Y los leotardos son 3 De protección Nos quita 2 O sea, dijéramos que es Pero claro, daño romo El rinoceronte tendrá El escarabajo rinoceronte Te tendrá un cuerno ¿Será daño romo o será daño Penetrante? No lo sabemos Mira, aquí tenemos Para protección de daño afilado Casco de quitina Espalderas de quitina Barzalete de quitina Y grebas de quitina Vale, damos pelaje de insegno Quitina Y cuerpo herpil Vale Dice armadura tosca de quitina Que proporciona durabilidad y protección Es incómoda y cuesta moverse con ella Nos quita 3% de velocidad de movimiento O sea, es ir en plan modo tanque No quiero correr Quiero reventar Vale Perfecto Bueno, pues aquí las tenemos No podemos hacerlas ahora mismo Pero Pero ahí las tenemos Vale Y más abajo está el rinoceronte Justo hacia el sur Pues vamos de una, ¿no? A ver, voy con el inventario un poquito Petadete No te voy a engañar Pero petadete, petadete Pero bueno Yo creo que podemos hacer un Con lo que tenemos y tal Podremos hacer algo Puedo hacer incluso una cama Mira como mola los pescados, ¿eh? Aquí con las raspitas y todo Vale, aquí vemos que hay muchas cucarachitas Y ahí también Hay también silex, ¿no? Sí, 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 sí O sea, que si hay silex También habrá madera Vale, vale O sea, que en la playa está el silex Y la madera Y la corteza Bien, 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 bien Con la madera me refería a la corteza Vale, y aquí hay muchas cucarachas de agua Ok Ok, 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 ok De momento seguimos, seguimos A ver Tiene que estar por aquí enfrente Se supone que es aquí Hola Rinoceronte Escalabajo rinoceronte Esta se supone que es su casa Eh Míralo Ahí está A ver, ¿qué pone? Resistencia Daño perforante Pues si ya vienes tocado ¿Con quién te has estado pegando? A ver, a ver, a ver A ver, calma Que no sé cómo atacas Bueno, pues toma Vale Pero por qué le pegas con el hacha No he entendido eso A ver Me acaba de deletear Me acaba de deletear ¿Vale? ¿Vale? Venimos con una armadura Lenta Nos ha deleteado Y no he puesto la cama al final Muy bien Muy bien Bien amigos Han pasado unos días Desde que grabé la última vez Desde el pequeño corte Que habéis visto Pues ha pasado unos días He recuperado el cuerpo Por fin me he venido Me he planteado un poquito Lo que viene a ser la estrategia Y he estado actualizando Un poquito Lo que viene a ser la base Eh Me he hecho pociones De resistencia superior Que ahora he construido El El cacharro De las pociones que tenemos Gente Y a partir de ahí Tenemos pociones superiores De resistencia Luego las enseñaré todas Tengo un poquito De mermela de frenza Que está bastante rica Que me la voy a comer ahora mismo O no O la voy a desequipar Lo que tú quieras Ahí estamos Un par de vendajes gordos Y otro Normalito Y a partir de aquí Las pociones Que estas pociones A ver ¿Puedes dejar de jugar Con el inventario? Gracias Te lo agradezco Así que Me he hecho una camita Ahora sí Es como de noche Pero se ve bastante bien Así que como no es una noche Muy 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 cerrada Gente Ahora sí Segundo trae Ahora que Mira que remo Más majo Ahora que sabemos Que el colega Nos revienta Daño de perforación Es resistente ¿No? Resistencias Al daño de perforación Después Le podemos enchufar Con lo que queramos Pero el daño de perforación Es resistente Por cierto Aunque sea resistente No significa Que no le pueda dar ¿No? Mira como le vibra Ahí ¡Oh! He fallado Un poquito más arriba ¡Ay! Trece de daño Solo tú Pero escúchame Siete ¿Dónde se va? A ver Lo bueno Es que No se regenera El daño Entonces puede ser Que me lo encuentre De boca ahora mismo Porque esté trepando Como te iba diciendo Vale Perforación Espadazo afilado Vale A ver Porque hay que Vale Hay que rodar En el momento Justo Hecho para atrás Ahí le hemos hecho Buen daño Cuidado que va a investir Buenísimo Que buen esquive Esta me la voy a Llevar Efectivamente Esquivamos Esquivamos Bien ahí Bien ahí Importante esquivar Muy bien Treinta y tres De daño Vámonos A ver Hay que esquivar bien Hay que esquivar bien Uf Aquí me ha enganchado Bendita Vale Es importante esquivar Muy bien Aquí me ha vuelto A enganchar Vale Vamos a movernos Podemos hacer Interactúe Con otros Personajillos Del mundo De la vida A ver Cuidado ¿Puedo hacer Que interactúe Con este? Anda Vente Vente Crack Vente y vuelve Uf No le da ¿Te imaginas Que le doy? Me queda ahí Le engancho A ver A ver A ver A la que me acerque Me vas a venir A atacar Y lo sabes ¿No? No Este ha sido Bueno El primer encuentro Gente no ha ido mal Seis de Seis Afina bien el arco Siete Y si le pego en la cabeza Y si le pego En la cabeza Apunta bien Siete A ver No es mucho Lo sé Pero de siete En siete Mientras que sube Diez Oh Oh A ver Hay que aprovechar A la que sube Y me subo a la barca Sube Sube Me subo a la barca Pelea en la barca Pelea en la barca Vaya Vale Esa me la he llevado Cúrate ¿Dónde estás? ¿Dónde te has ido? Toma Es gratis Para que te vuelvas Uf No le pillo No le pillo No le pillo Vale Vale Escucha Vamos poco a poco Gente Vamos poco a poco Siete Siete Ya está a mitad de vida Por cierto Esto Súbetelo aquí En la resistencia Resistencia de regeneración Resistencia máxima Vale Vale Que vuelve ¿Vuelve? Vuelve Vale Si yo le pego No, con esto no Con esto Diecisiete A ver Diecisiete Vale Con esto Veintiuno Nada, nada Con la espada Gente, con la espada Vale Ya hemos puesto Aquí te he puesto de verano Siento invierno, eh Uf, que esquive tú Que esquive buenísima Corre, 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 corre No le des tiempo No le des tiempo Vale Eso me hace mucho daño, eh Voy a echarme una cura Vale Vamos a esperar un poquito Que nos curemos Vale Eso lo esquivamos bien Esa no me la esperaba Comete algo No tenemos Vale, vale Juega, juega, juega Juega con el corre, corre Juega con el corre, corre Tenemos que recuperarnos, gente No, no Como lo sabía Como lo sabía Bueno Le tenemos a mitad de vida Y encima estoy arriba de la montaña Con lo cual Él se va a bajar Vamos bien Vamos bien Escucha Un Stray Bass Venga Que lo tenemos Lo malo Que no me he hecho Más vendajes Que tenía que haberme hecho vendajes O pociones curativas ¿Qué haces? ¿Vas a venir tú en serio ahora? Ah, no Vale Estamos aquí arriba Cogemos esto fácil Y sí Lo tenemos Mitad de vida Vengo sin vendaje ni historias Vale De acuerdo Ahí estamos de acuerdo Pero escúchame Lo tenemos Tómate uno de estos Vale Y vamos a traerle Mientras que nos vamos subiendo la vida Vale 14 7 7 Vale Y ahora quiero hacer una cosa Sí, sí, sí Ahora quiero plantearme una cosita Vamos a irnos Aquí Al borde Con el escala abajo Ven Ven aquí Ven aquí ¿Se pelearán uno con el otro? Ven Ven No te vayas No, no Lo que tienes que hacer es Espera Mira, mira, mira Que no te vayas Vale Pero ¿Vienes el otro o no? Tengo que aguantar aquí con este ¿Se pelearán entre ellos o no? ¿Le reventará vivo? Pero no te vayas Ven aquí Vale Sube ya Sube ya Espera Vamos a subir un poquito Que aquí está La cosa como veis Un poco complicada Y como le estoy por atacarme Vamos a flipar A que me caigo al final A que me caigo al final Es que Es que se nos está liando Se nos está liando, gente Ay, Dios mío Que me queda aquí atascado Pero quiero subir No, no Se nos lía Se nos lía y punto Habrá que bajar abajo, gente Yo Me gustaba a mí El tema de estar arriba A ver Poquito a poco Te voy bajando la vida A mí me debería estar subiendo Aunque me sube muy poco A ver Vale Oye Si te has quedado aquí bugueado Yo Si es que le estás subiendo la vida Tú No No vayas con él, hombre Efectivamente Efectivamente Le sube la vida Poquito a poco, eh ¿Qué haces? Vas a subir No te muevas No te muevas Se acabó Buah, llave, chaval Yo ves Yo ves Uff 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 Se pone interesante Vale Curate vida Como sea, loco A ver Podría hacerme unos vendajes También te digo Estaba clarísimo Estaba clarísimo Voy a intentar hacer unos vendajes Puede ser que esté campeando mi cuerpo Puede ser que esté campeando mi cuerpo Claro, pues cómo no Una embestidita Eh Una embestidita Ojo marrones Ya ves A ver Corre, corre Que te empuja ¿Por qué no se está empujando? Deja de empujarme Es que ya me ha dejado A cero A cero me ha dejado Tú Que no me dejes a cero Que eso está feo Me deletea ¿Pero qué? Pero déjame ¿Puedo subirme encima de él? Uff A ver si me ha ayudado a subir arriba Hacemos parkour Hop Hop Eso, eso es El pasaje es que el trepa mejor que nosotros ¿Eh? Ella está arriba Viene ahí ¿Qué hace? ¿Vale? Pues escucha Pelea a muerte Pelea a muerte Uff Casi Venga Le bajamos rápido Le bajamos rápido Vale Recupera esta mina ¿Y esa? ¿Y esa? A un cuarto Escucha Aterrizado En la otra esquina de la roca Y lo sabe Pero está A un cuarto de vida Vamos, vamos Está a un cuarto Gente Le tenemos un cuarto Ahora sí que sí La mejor estrategia Cama cerquita Te acercas Le repateas por todos lados Y como tenemos respawn infinito Si no me mato antes de llegar Porque de hecho tengo 22 de vida Lo mismo Podría haber cogido mi cuerpo Primero, ¿no? A lo mejor ¿Eh? Se acerca tormenta Al menos se escucha Buuuh Se vienen cositas Se vienen cositas Vamos a intentar recuperar Mis dos cuerpos Bueno Bien, bien Caidita Caidita A ver Mi cuerpo debería estar Por aquí encima, ¿no? Sí Vale Subimos 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 Eso es Subimos Recupera todo Bien, bien Cómete una Y ahora Lo de antes, gente Venga Carga bien esto Esa no le da por un pelo, ¿eh? Pensé que íbamos a mover antes Vale Venga Vamos No pares No pares No pares No pares Ya estaría Ya está Ya está Pues si al final no era tan complicado Pegar la melecao más cerca Pegar la melecao más cerca Y al final Por desgaste Es que te lo tienes que hacer Si es que te lo tienes que hacer Madre mía, tú Madre mía Increíble Vamos a hacer las cosas de hacer Ahora teníamos que hablar con Skydi, ¿no? Pues venga Hablar con Skydi Bueno, gente Pues ya estamos llegando Por fin Tú Qué manera de correr de todo el mundo Es una cosa increíble esta Vale, vamos a ver Hola, manguer Te he traído Un cuerno de rinoceronte ¿Lo has conseguido? Reconozco este cuerno Este escarabajo Solía bajar por el pantano Pero no sé cómo consiguió bajar hasta la playa Me atacó al verme Eso no... Eso es muy inusual Te sugiero que vayas a ver a Lisandra Ella podrá decirte algo útil sobre este asunto Pues es experta en criaturas del pantano Vale Copa actualizado Vale Y nos da delicia para Gecko Caldero Ok Oh Antes de que te marches Por favor Acepta esta receta como gesto de recedimiento Esta delicia para Gecko Es muy eficaz para calmar los... A los Geckos de la playa Vale O sea que esta receta es para tamear a los Geckos Una vez domesticados Pueden ser nuestros compañeros muy fieles Ok Vale O sea que el escarabajo lo que nos da es El... ¿Esto puedo activar aquí la cama? No La receta de... Para tamear a Gecko Increíble la tenemos Que por cierto Como se hace Vamos al códice Y que el códice nos muestre Como se hace exactamente Tenemos la... La cama de aparición ahí en la playa Que no es que esté muy bien Pero bueno Eh... Tema comidas... Caldero Vale Que por cierto Otro que ponía que era delicia del bosque Esto es... Para irme los Alimento A ver Dos cabezas de hormiga Y dos cabezas de... De abeja Y lo puedo fabricar ya Del tirón Vale, 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 vale No me voy a calentar No me voy a calentar Lo voy a dejar por aquí En el día de hoy Y en el próximo capitulillo Llamaremos a primer Gecko Y... Gente Iremos a por él Iremos a por él Veremos a ver si es mucho mejor que Saltamontes Aunque Saltamontes para viajar Está bastante bien Luego es muy blandito Pero para viajar está bastante bien Veremos a ver que tal es este Gecko Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Y nos vemos en el próximo